Hola muy buenas chavales, hoy estamos en un vídeo en solitario de Nandor Si, en solitario A veces cuando Alefo no está, o está muy atareado, o está muy liado Pues yo me decido a hacer algún vídeo Y en este caso he que yo aprovechar para enseñar unas cuantas complitas que he hecho de mi agrado Y con pinta que han sido caprichos míos Y la verdad que es un poquito variado porque traigo unas cuantas figuras Funko Están muy chulas, ya veréis Tengo cuatro películas Y alguna serie Y tres videojuegos Tres videojuegos que yo creo que son bastante interesantes para coleccionar Así que hoy, pues nada, me toca estar solo, así que vamos a enseñar mis cositas La primera cosa que voy a enseñar va a ser un videojuego que he conseguido gracias a Charly, el señor de los arcade Un juego que pude conseguir en su momento en Orbitius Pero no lo compré Porque son de esas veces que más y por tema económico no puede comprarlo Y al final cuando quise comprarlo, pues no pude, ¿no? El primer videojuego que me ha conseguido Charly, porque me ha conseguido dos Nosotros que este es Hack GU Aquí tenéis el volumen 1 Portada brutal como todos los Hack En este caso la saga Hack GU Hack, Hack, G-U Vaya tela Una saga que es posterior a la saga Hack que conocemos de los cuatro videojuegos Que eran cuatro, creo que eran cuatro De la de Play 2 En este caso hay tres partes El videojuego este viene completito Viene con un DVD extra Aquí veis Que no sé de qué es Porque lo he puesto en el ordenador Pero salen archivos un poco raros Así que esperaré a tener una Una Play 2 Hack Que esto ya si puedo conseguir alguna Para jugar por eso, ¿no? A todos estos juegos de Play 2 que tengo Hack Y a jugadores de Play 1 que también tenemos Hack Y queremos pegarnos algunos vicios, ¿no? El manual también viene completo Bueno, viene nuevo Para variar Tiene siempre un montón de papelitos Es que estos juegos de Japón vienen con todo, ¿eh? Al final vamos a tener que aprender Japonés Pues nada, esta serie de Hack GU La verdad que es una saga bastante interesante Una saga, ya sabéis Relacionada con el... No sé, ese sueño que tienen muchos, ¿no? También de meterse dentro de un videojuego y jugar Ya lo hemos visto en algunas películas, ¿no? Y en alguna serie de animación El hecho de poder meterte dentro de un videojuego Y vivirlo realmente Tiene que ser interesante, ¿eh? No sé, pero... A mí me da un poco de miedo Pero molaría meterte así En un mundo de eso Y diría, ¿en qué mundo te meterías tú? Por cierto, ¿qué mundo os meteréis vosotros En los videojuegos a jugar? Sería interesante, ¿no? Pues nada, esta saga de Hack GU Por lo que tengo entendido Es una saga posterior a la antigua Hack De cuatro videojuegos En el que el otro jugador Se mete dentro de War A buscar a un jugador Que mató a un amigo suyo En el juego Y que lo dejó en coma En la vida real Así que... Interesante La pena que está en japonés Pero es que estos juegos No llegaron a Europa Bueno, si han llegado ahora Hace poco Han llegado en Play 4 En una remasterización Que los agrupa Así que está bastante interesante Si los queréis conseguir Pues podéis conseguir Los remasterizados En Play 3 o 4 Que no es un juego Que se vea mucho ahora Pero bueno, lo tenéis Vamos a pasar ahora Una película Vamos a ir alternando ¿Vale? Una película que compré En el truck En Sunboy Y nosotras Perdón Que la edición coleccionista De Bank Val Helsing Una película Que yo cuando la vi A mí La verdad Sinceramente No es que fuera De las mejores que he visto Pero me gustó Porque salen dos protagonistas Que a mí me gustan mucho Que vamos a ser Hukiam El Huk Jackman Huk Jackman Hukiam El Huk Jackman Huk Jackman Menudo inglés tengo Y la K Baking Sale Es decir Tenemos a Lobezno Por decirlo de alguna manera Y a la chica De Underworld Esa mezcla Pues la verdad Que está bastante chula Y es una edición Que me costó 2 euros Aquí podréis ver 2 euros Y por 2 euritos Esta edición Está bastante chula Ya veréis Vamos a estar por aquí Está bastante chulita Por 2 euritos A mí sabéis que me gusta Coleccionar Películas así En ediciones raras Sobre todo Si son de DVD Que están chulas Aquí podéis ver Está muy bien Como diría alguno Tengo miedo Pues una edición Bastante chula Que yo creo que Por 2 euros Vale la pena Comprarla Y para mi colección De películas así Un poquito Frickish Pues está muy bien Aparte es una película Que la verdad No es una maravilla Pero no está mal ¿No? Y con La K Baking Sale Pues O Baking Sale Como se quiera decir Pues Mejor que mejor ¿No? Vamos a ir entrenando Seguimos ahora Con un Funko En este caso Va a ser un Funko De Star Wars Sabéis que me gusta Star Wars Y nosotros Que el Funko De Dark Side La Rey Rey Oscura Aquí tenemos Que aún no lo ha abierto Estaba esperando A mostrarlo En el vídeo Un Funko Que me costó En una tienda De Vilay Camp 5 euros Que pusieron Un montón de Funkos A 5 euros Y entre ellos Estaba este Y por 5 euritos Yo no soy muy De comprar Funkos Pero cuando veo Algunos muy interesantes De alguna saga Que a mí me gusta Y por 5 euritos O un precio barato Pues No me puedo resistir Y la verdad Es que está Bastante chulo ¿Eh? Vamos a enseñarlo Y así ya lo podré Colocar en mi Estantería De Star Wars Aquí tenemos Chicos Fijaros Que sí Son Funkos Un poco raros Yo que la figura Funko Pues sí Dos cabezones Con los ojos negros Pero Está bastante chulo Este de Rey Y por 5 euritos Yo creo que está Bastante bien Creo Lo vamos a ir Aquí a dejar Aquí detrás Que está la colección De figuras De Star Wars Mías Así que La voy a poner Al lado de Yoga Que tengo ahí También ahí Y va a quedar Muy muy chulo Damos otro cambio Y pasamos a otra Otro videojuego Pasamos a otro videojuego El otro videojuego Que me consiguió Charlie también Decí que los dos Me salieron cada uno No llegó a 9 euros Con el envío Y todo rollo No llegó a 9 euros Y nosotros Que el Hack Geu También Pero el volumen 2 Otro juego Y también pude conseguir El Gorbicius Que no lo conseguí Al final Y pues Charlie Se han ganado De conseguirlo Para tener Pues estos videojuegos Que tenía también Gana de tenerlos ¿No? También portada brutal También completo Como el otro En este caso Solo viene Un disco Y el manual Pues igual que el otro Igual que el otro Mismo tipo de manual Aquí veis También a todo color Por supuesto En japonés Y papelitos Por todos lados Papelitos Que no falten Pues la verdad Que estos juegos De la saga Hack Geu La verdad Que están muy bien Decir que el 1 No lo he comentado Lo tengo que apuntar Porque están aquí En japonés Y no sé No sé qué quiere decir El título El primero Es el Revit Y el segundo Se llama Reminisce 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 Ahí está Por segundo juego De la saga Hack Geu Y un juego Como he dicho antes Que podéis conseguirlo En Playstation 4 El remasterizado Si lo veis por ahí Pilladlo Porque en su juego Que ya Como he dicho antes No se ve casi nada Pasamos a otra película Vamos dando el salto En este caso Otra edición De DVD De otra saga Que a mí me gusta mucho Y es La momia 1 y 2 Y tenemos Para mí las dos mejores La momia 1 y la momia 2 Es una edición también Que viene muy chula Viene con varios discos Y aparte viene extras La duda mía Si alguno la tenéis Me lo podéis decir Es que este estuche Viene así Y yo no sé Si esto iba dentro De una funda o no Yo creo que iba dentro De una funda Creo que falta la funda No lo sé Me da a mí Pero bueno Por 2 euros también Que me ha costado Aquí tenéis También 2 euritos No la iba a dejar ahí Esta edición Porque aparte Son dos primos Que me gustan Y la edición Como podéis ver Pues está también Muy chula Vienen 2 discos De la momia 1 2 discos De la momia 2 Y un DVD Un DVD No Si un DVD de extras Así que yo creo Que también Por 2 euritos Estas dos películas Están muy bien Si es que por 2 euros 2 euros Es que no las puedes dejar Ahí esas películas Y más estas ediciones Así que Me molan a mí mucho Coleccionarlas Porque son ediciones Pues que no son comunes De ver No son frecuentes Normales ver Por la película La 1 o la 2 Lo normal Está muy bien Por 2 euritos La verdad que muy contento Vamos a pasar A otro Funko Otro Funko De Star Wars En este caso También me costó 5 euritos Es que lo vi Y tenía una cara de pena El Funko Mirándome Que yo decía Es que quiere Venirse conmigo Bueno Pues no es otro Funko Que el de Star Wars También El de Landon Carl Rissian Otro Funko De Star Wars Lo voy a sacar De la caja Para que lo veáis mejor Como he dicho antes No soy muy de Funkos Pero si veo Funkos de Star Wars De Indiana Jones Por ejemplo Yo sé Por decir algo De Regreso al Futuro De sagas que a mí me gustan De películas O de videojuegos Si los veo A un buen precio Los voy a pillar Pero yo de luego Pagar 11-12 euros No he pagado nunca Por un Funko Lo que más he pagado Han sido 5 euros Así que Esto también está muy chulo Y aparte Que molan Porque no todos Los Funkos Tienen estas peanas Pero esto sí De Star Wars Y la verdad es que Está muy chulo Fijaros Dice que no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hablando Aquí tenemos hablando Carl Rishan El amigo Al principio Un poco traidor Del Han Solo Pero bueno Que luego se vuelve Bueno ya lo sabéis El verdadero propietario Del arco milenario Ya lo sabéis ¿No? Vosotros fan de Star Wars Pues está muy chulo Este Funko De Star Wars Por 5 euritos Vale Yo creo que Mucho la pena Y otra figurita Que voy a poner aquí Al lado de las demás De Star Wars Aparte que quedan Súper guapas Todas las de Star Wars Que tengo de Funkos Veo que vienen Con la peana Igual Mola un montón A ver ¿Por qué seguimos Chicos? Seguimos Por otra película Otra película Decir que cuando Compré la de la momia Y la de Bargensi En el truck Lo hacían dentro De una vitrina Y tenían Tres ediciones Que estaban chulitas Y le comenté Al chico De verlas Porque estaban A 2€ Y quise Digo déjame verlas Y me pillé las tres Porque estaban bastante bien La de Bargensi La de la momia Y luego esta edición Que también Es una película Que ya tengo yo En Blu-ray Es una edición También bastante guapa Pero esta edición Voy a enseñarla Es la de Superman Return El regreso Edición especial Dos discos Aquí tenéis Es una película Que tengo yo ya También en Blu-ray Como he dicho Pero Me decidí a comprarla Aparte de Porque también me costó 2€ Vienen 2 DVDs Viene el DVD Aquí Como pone aquí Edición especial 2 DVDs También Viene la película Aquí tenéis Que viene con 2 discos 2 discos Pero el verdadero motivo De por qué Compré esta edición Es porque nos viene Este DVD también Documental Muy interesante Que aún no lo he visto No he tenido tiempo de verlo Que se llama Mira al cielo La increíble historia De Superman La sorprendente historia Del superhéroe Más famoso Perdón De todos los tiempos Desde su leyenda Desde la radio Al cine La televisión Un DVD documental Que yo creo que está bastante bien Y si he cogido esta edición Ha sido por este DVD Este DVD Que la verdad Que yo no lo había visto nunca Es bastante curioso Y tengo ganas de verlo Porque hay cositas interesantes Porque ya digo Lo pone aquí De los cómics A los programas de radio Y de la televisión A convertirse en un éxito Mundial Tengo ganas de ver este documental Y simplemente Por este documental He cogido Esta edición De 2 DVDs De Superman Return Vuelvo a decir Otra edición así Rara de ver De DVD DVD Freaky como a mí me gusta ¿No? Seguimos Antes de seguir Con la Con los videojuegos Voy a enseñar Un videojuego Videojuego Película Que ya enseñamos hace tiempo Y que os quiero recomendar Si os gusta la saga hack Por si no lo conocéis Y es esta edición Que ya la enseñamos hace tiempo Vuelvo a decir Que la compramos Por Ebay Que no llego aquí A Europa Creo que es Es japonesa Y es un Blu-ray Es un Blu-ray Pero Que también incluye Un videojuego Es decir Es una película Una película que De hack Que está bastante chula Yo me la pude descargar Porque aquí está en japonés Por supuesto Y me la descargué Sustitulada Y la vi Y me gustó Como el protagonista Me entra ahí Dentro de World Está muy bien la película ¿Vale? Yo la recomiendo Que la busquéis Y luego Dentro Si lo pones En una Playstation 3 Tienes un juego De hack Pues de lucha ¿No? Y está muy bien Yo os la aconsejo Si sois amantes de hack Esta edición Que la busquéis Por Ebay Que podéis encontrar No muy cara Nosotros nos ha llegado Nosotros nos ha llegado Bastante bien De precio Es una edición Bastante chula ¿No? Y viene Con un libreto Bastante chulo De personajes Y toda la historia Os lo recomiendo Buscarlo Si sois amantes de hack Como digo Porque la película Está bien Está muy chula Y te metes Dentro de lo que es El videojuego Y la historia ¿No? Vale Seguimos con Ahora sí Con otra película No dejamos para final Seguimos con El último videojuego Este sí que lo compré En Gorbicius Y fue El hack El volumen 3 Tampoco me llegó A 10 euros Creo que fueron 8 y algo 9 más Más o menos Me han salido Todo lo mismo Casi 9 euros ¿No? Y este es El que compré El Gorbicius Cuando quise Comprar la trilogía Y ya no estaba Después de que Vale Como había dicho Muchas veces De Papa Vamos a comprar Los hack Yo decía Bueno Si vamos a comprar El recopilatorio Este que hay en Play 4 Para que los queremos Pero luego me entró No sé Me picó la curiosidad De tenerlo Y las ganas Y dije Hostia Es que son juegos Que no han llegado Aquí a Europa Y que están guapos Para tenerlo En la colección De juegos Hapos Y de la colección De hack Y lo he dicho Cuando llamé a Mario Mario Ádame los 3 juegos De hack Que voy a buscarlos Y solo había uno Era este El hack El volumen 3 Que este se llama Redemption Así señor Redemption El manual Diferente color Pero bueno Viene así igual que los demás También con sus papelitos Mira Otro videojuego De la saga Hap Y ahora sí Que con este Pues está la trilogía Si los otros eran 4 4 Creo que si eran 4 Aquí tenemos El volumen 1 Volumen 2 Y volumen 3 De la saga Hap GU Hapos Que tenía ganas De tenerlos Fue a raíz De que me entró La gana Porque mira que vale Forma lo había dicho Pero bueno Es lo que hay A veces no compran las cosas Y cuando quieres ir a buscarlas Pues no están Y ahora por último Voy a enseñar Una serie En DVD O parte de la serie En DVD Una serie Así algunos caen Es una serie De la época Que ya Creo que fue Un poco después Bastante Bueno Algo después De Mazinger Z Una serie En que 5 jóvenes Y su robot 5 jóvenes Y su robot Jugaban al Parchís No, jugaban al Parchís No, la canción Era de Parchís Y es una serie Que yo ya tenía Piratongui Pero tenía ganas De tenerla Original Y nosotras chicos Algunos ya lo habréis acentado Que es La batalla de los planetas Temporada 1 26 capítulos En DVD Decir Que esta edición En DVD La podéis encontrar A un precio Relativamente barato Puede estar por 18 20 euros Como mucho Se puede encontrar Por Amazon En algunas tiendas Vienen Aquí veis todos los discos 6 discos Creo que son 1, 2, 3 4, 5 7 discos 7 discos Si no me equivoco Son los primeros 26 capítulos Que se emitieron Aquí En España Son Las voces originales Lo está probando Y la verdad que A ver Se podían haber Enmerado un poquito A la hora de Mejorar la calidad De imagen Pero bueno Hay que dar gracias A que esta serie Nos la han podido traer En El castellano El castellano que nosotros vimos Porque es una serie Que la verdad que tiene Varias temporadas Pero aquí en España Se emitió de una manera Un poco extraña Y Como pasó con Mazing Capítulos salteados Una historia muy rara Y bueno Agradecer que hayan sacado Esta edición Aunque sea de calidad No es que se vea mal Pero lo podrían haber remasterizado Y yo la verdad que muy contento De tenerlo Y cuando el otro día lo puse Y pude oír Las voces originales La verdad que me hizo Mucha ilusión Y muy contento Me salió Esta fue una compra Que hice por Zex Me salió Creo que fue 12 euros Podría haberla comprado Por 18 A lo mejor nueva Sí Pero a veces Oye Son 6 euros Y que aparte Ese encanto De que la haya tenido Ya otra persona Y que haya tenido Ya su historia detrás De que la gente la ha visto No sé A veces también mola Así que bueno Yo muy contento De esta De esta edición en DVD Las pondré ahí junto A mis películas De Mazinger Z Son muy friki ¿Qué vamos a hacer? Chicos Sabéis que me gustan Todas estas punterías No hay otra Así que bueno Vamos a dejar aquí este vídeo Espero que os hayan gustado Estas compritas Un poco Variadas Un poco frikis Yo creo que sí Un poquito friki Los Funkos Las películas De Superman Mark Henshin La Momia Las películas Comando G Yo soy así Y nunca cambiaré ¿Qué le vamos a hacer? Un saludo chicos Si os quiere Y hasta otro vídeo Deu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!